¡Hola a todos! ¿Cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer unas riquísimas y muy rendidoras croquetas con solo una lata chica de atún. Son muy fáciles y prácticas así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que las puedan preparar. Para estas croquetas voy a estar usando una latita de 170 gramos de atún en aceite o agua que le vamos a escurrir. Le voy a agregar una taza de brócoli cocido y cortado en pequeños trocitos. Si no les gusta el brócoli lo pueden reemplazar por una taza de arroz hervido, acelga o puré de papas. También le vamos a sumar media cebolla y un diente de ajo rehogados en un poquito de aceite, una cucharada de queso crema, un huevo, sal, pimienta y orégano a gusto. Ahora vamos a mezclar todo hasta que se haga una pasta. Si la ven un poco líquida le pueden agregar una cucharada de harina o pan rallado y si la notan seca un chorrito de agua con gas y listo. Ahora vamos a formar las croquetas. Voy a tomar porciones con una cuchara y las voy a ir pasando a una bandeja con pan rallado. Acá le vamos a terminar de dar forma, puede ser la que ustedes quieran. A mí tomando porciones con la cuchara me salieron 14 croquetas así que pueden alcanzar como acompañamiento para una comida de 4 personas tranquilamente. Quedan bien con una buena ensalada, unos fideos con aceite y queso, lo que quieran, pero de cualquier manera tienen un almuerzo o una cena riquísima y súper económica. Ahora las vamos a freír en aceite que está caliente pero no hirviendo para que agarren un lindo color y no se quemen. Cuando están doradas de un lado damos vuelta y doramos del otro. Una vez cocidas las pasamos a un plato con papel absorbente y ya están listas para comer. Quedan ricas, calientes o frías con un poquito de limón, mayonesa, una salsita de tomate picante. Buenísimas y como habrán visto muy fáciles de preparar. Espero les haya gustado esta propuesta. Si es así ojalá me apoyen regalándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! 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 Chau!